Nuestro proyecto de ley de protección a los usuarios de los servicios públicos se encuentra a un debate de convertirse en ley de la República. Una vez esto pase, se van a garantizar unas medidas de protección a todos los usuarios del país. La primera, se acaba el carrusel de los contadores. No va a seguir pasando que la empresa de energía llegue a su casa, se le lleve el contador, le diga que hay un daño o que hay que cambiarlo y en el mes siguiente en la factura se lo cobra y el usuario no tiene cómo comprobar que esa información es cierta. De ahora en adelante con este proyecto, usted como usuario tiene la posibilidad de hacer ese arreglo del contador o cambiarlo con una empresa diferente a la que le presta el servicio público de energía. Y por supuesto, la empresa debe notificar previamente cuando hay un daño y el usuario debe conocerlo con anterioridad. Lo segundo, en el tema de oficinas, muchos usuarios se quejan de que esperan 3 y 4 horas por ser atendidos en las oficinas de servicios públicos. De ahora en adelante establecemos en el proyecto que todas las empresas que prestan servicios públicos deben tener en cada uno de los municipios donde prestan el servicio una oficina o punto de atención al cliente. Tercero, en los coros de reconexión establecemos que si en un mes usted le cortan el servicio y su saldo a pagar es menor que el coro de reconexión, no debe haber ese cargo. Es decir, si en una factura de gas usted tiene un saldo a pagar de 10 mil pesos y no pago en ese mes, la empresa no le puede cobrar una reconexión que está alrededor de los 35 mil pesos.